El encuentro mío con mi vocación fue como un flechazo de enamorado. Así como una persona se enamora y ve todo lo mismo, pero con otras luces, lo mismo me pasó a mí cuando encontré mi vocación. Que la verdad que no la buscaba, fue eso del tesoro escondido, que uno está acabando y lo encuentra. Y me hizo mirar a Dios con más amor, con más confianza, saberme muy querida por Dios y también me enseñó a querer más a las personas y hacer lo mismo que hacía pero con más alegría, amando más lo que hacía, porque en cada cosa que hacía lo encontraba Dios. Y en cada persona que me encontraba, encontraba una persona que Dios quería. Y si Dios los quiere, ¿cómo no los voy a querer yo? Y en la educación de los hijos lo mismo, ese amor a la libertad. Si Dios ha confiado en nosotros y nos ha dado libertad, ¿cómo no vamos a tener nosotros confianza en nuestros hijos? Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina